Critican a Evaluna y a Camilo por traer a su hija como por diosera. El cantante colombiano Camilo Andrés Echevarria, Correa, originario de Antioquía y mejor conocido simplemente como Camilo, se ganó muchas críticas en redes sociales por mostrar a su hija índigo descalza, con los pies llenos de tierra y aparentemente lastimados. La chiquilla parecía que habían dado perdida en el monte. Publicaron esa foto como si estuvieran promoviendo que la pequeña desarrolle anticuerpos, y así fortalezca su sistema inmunológico. Pero muchos lo ven como un descuido total, rayando en el abandono. Es cierto que no es bueno tener a los pequeños siempre con zapatos, pero tampoco dejarlos andar así, como si nada. Según opiniones, esos pies todavía se están formando y hay que cuidarlos de lesiones. Y aunque hay gente que quiere que sus hijos tengan contacto con la naturaleza, eso no significa que los dejen como si no tuvieran hogar, sobre todo cuando tienen los medios para cuidarlos bien. No hay que olvidar que Evaluna Mercedes Regiero Rodríguez, o simplemente Evaluna, es hija del famoso Ricardo Montaner. Ha vivido la buena vida desde pequeña, y ha trabajado en el entretenimiento desde los cuatro años. Hoy en día, como actriz, cantante y bailarina, sigue brillando y consolidándose. Además, allá en el 2012, su papá le dio un empujón a su carrera al elegirla para cantar la gloria de Dios. Una balada cristiana que se volvió un hitazo en la comunidad religiosa, llevándola a ser famosísima en Sudamérica y España. Por eso no se entiende por qué parecen vivir sin preocupaciones, descuidando a Índigo, que es apenas una niña. Aunque Camilo quiera ir descaso porque le va el rollo hippie, su hija todavía es muy pequeña para entender los riesgos. Al parecer, Ricardo Montaner se enteró del alboroto, y parece que no está muy de acuerdo con el rollo relajado de su yerno. De hecho, le ha dicho en varias ocasiones que debe cuidar más a su familia, pero todo en privado. En redes, se dijo que Montaner no estaba nada contento con el estado de Índigo. Camilo no se quedó callado y respondió a las críticas diciendo, para los que están preocupados porque mi hija anda descalza, relájense. Adiós. Parece que ese comentario no le cayó nada bien a Montaner. Se rumorea que lo tomó como un dardo directo hacia él, pidiéndole que no se meta en sus asuntos. Y mientras Evaluna, según los chismes, simplemente sigue lo que le dice su esposo sin escuchar a otros. Por último, Camilo intentó calmar las aguas, diciendo que es sano que los niños anden descalzos, porque necesitan libertad y sentir el mundo bajo sus pies. Y sí, puede tener algo de razón, pero eso no justifica descuidar a la pequeña y actuar como si todo estuviera bien, cuando claramente no lo está. ¿Y ustedes qué piensan? Los leo en comentarios. Y esto fue Turbo Paparazzi.